Hola que tal mis cibernautas, bienvenidas nuevamente, se prepara mi video reacción para todas ustedes, es ahora en lo más viral que ve y todos que miran nuestro contenido en todos los países del mundo, esta es la humillación mundial para Gerard Piqué, una tiradera supuestamente para Noel, pero aquí humillan a Piqué, mi amigo Arcángel se une a Shakira, esto está de locos, esto está de locura. El día que yo hago una sesión con Bizarra, va a pasar el día que yo hago una sesión con Bizarra. Viste Gonzalo que al fin se notió y tú cuando te redimé a Pizarra. Wow, 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 esto pinta bien, pinta de locos. Que va a viajar en el mundo con el rap que tengo a mi novia, hace falta una Pizarra. Ey, ey, esto está de locos, esto está de locura, candente humillación para Gerard Piqué. Mi reputación no se mancha, oígase muy bien. Wow, como Maradona en la cancha recordó al ídolo argentino. Saludos para mi gente en Argentina, mi gente hermosa. Viene del barrio, viene de abajo, la humildad persevera aquí en este tema, ¿no? Se viene, se viene, se viene, se viene. Wow, 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 wow. Pero eso no va a pasar. Mejor con el Bizarra, Bizarra. Combinación de Dybala con Leo, la competencia a la... Dybala con Leo, Nel, Messi, wow, esto está de locos. Si te como el tibu por el bicho me paso el trofeo 3 millones y pijo en la prenda No hace falta que me compre Mi mayor depresión, yo no como presión Me curo comprando la tienda Tengo una nota tremenda No me llame en ella, tengo llena la agenda El aviso, chua, 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 chua Ojo que se viene la obligación para Piqué aquí en este preciso instante Todos con Shakira, suscríbete a LoMásViralTV Ojo que se viene la obligación para Piqué aquí en este preciso instante Todos con Shakira, suscríbete a LoMásViralTV ¡Ok, hey! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¡Qué flaco, Isa! ¡Vos sos un dios! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Duro mensaje para Noel también! Y Arcángel La Maravilla Renaciendo Hoy en LoMásViralTV ¡Apoyo a la artista colombiana! Lo maté y quieren que yo le pague Paso por la guanga sin chequear en la equipaje Cabrón, yo vengo del baño Difícil fue mi viaje Ahora tengo que ir con él No entienden mi lenguaje Lo seguí matando Y me pidieron que le vaya otra vez Le pedí al contame ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Ya aprendí a ver francés Traferroso, mis hijos Fui parte de su niñete ¡Hierda! Contundente mensaje para Noel Tú sabes, Anuel de Ovear Cángel es tu papá Ya lo sabes, Piqué Es tu papá Manin esto fue de una toma Yo estoy más duro que los escudos de los gladiadores en coma Más de black El de los ruidos está coma Mi mueve que después se pizca Le mando y todos quedan en coma ¡Cielos! Reagustaste el volumen y el bajo cuando te lo dije la fe Sesión número 54 del ídolo Bizarra de Argentina con Arcángel Se presumía, se sabía de este gran junta De esta sesión número 54 Suscríbete a lo más viral que ven en este video de reacción Este gran tema Música ¡Santos Cielos! ¡Risa! ¡Arcángel! ¿Qué es lo que está haciendo? Música ¡Arcángel! Que es un legendario en este tipo de música Un legendario, el papá de muchos artistas Que tira fuerte a Noel Y respalda a nuestra artista colombiana Shakira ¡Cibernautas! Espero que sea de su agrado Les invito a suscribirte, a darle a la campanita de notificaciones Y nos vemos en otro episodio de Lo Más Viral TV Un besote para todos ¡Suscríbete! ¡Chau, chau! Música